¡Suscríbete al canal! Así se observó el incendio desde la avenida Virgen de Cotoca. Los vecinos se alarmaron ya que el fuego producido por el basural de llantas y pastizales amenazaba una tienda de lubricantes en la zona. Imaginamos que ese haya sido el motivo por el que las personas que tal vez estaban pasando en vehículo hayan pensado que haya sido el incendio en la venta de lubricantes. No descartamos que dentro de la basura que se está incendiando puede ser que haya restos de goma, algún tipo de producto que emana color humo negro, ¿no? Esa tal vez así la causa. Los bomberos lograron apagar el siniestro y observaron irresponsabilidad en los dueños de estos predios ya que aseguran de que por un descuido casi pusieron en riesgo la vecindad en el lugar. Pero la recomendación es que si en el caso llegaran a ser quema de basura procuren hacerlo en un lugar donde no pueda propagarse. Es decir, como en este caso había bastante vegetación lo que ha favorecido a que el incendio pueda crecer y salirse de control. Esta vivienda donde se produjo el incendio está ubicado en el barrio Parque del Encuentro, kilómetro 7, doble vía La Guardia.